Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información de la Vuelta a España 2022 en su etapa número 10. Señoras y señores, estamos en la jornada a cronómetro entre Elche y Alicante, dos ciudades turísticas españolas que serán testigo de un movimiento terrible en la clasificación general individual, muchas diferencias por supuesto en una crono de más de 30 kilómetros. Y aquí estamos mis amigos de Costa Ciclismo para entregarles todos los detalles, hoy la esperanza española R y más en compañía de Carlos Rodríguez, de Juan Ayuso, a ver cómo se defienden de ese tren Renko Benepul y de lo que puede hacer Primo Rockley. Renko que arranca la etapa de hoy con un minuto 12 sobre R y más 1.53 sobre Primo Rockley, más de dos minutos sobre Carlos Rodríguez y compañía, el colombiano Miguel Ángel López que espera defender el top 10, va a ser difícil a más de cinco minutos. Rigoberto Urán y Sergio Higuita que están allí en la frontera del top 20 buscando permanecer allí y por qué no tratar de mejorar esa clasificación para su equipo, en este caso para Rigoberto Urán, ya que su equipo de Educación Férez está luchando por no descender de categoría. Hermosas imágenes de la ciudad de Elche, esta crono nos llevará de Elche a Alicante, son 31 kilómetros, terreno completamente llano, hay dos puntos intermedios de cronometraje y también hay arenita sobre la vía. Hay mar, puede haber viento, en fin, muchas condiciones interesantes en la partida del día de hoy. Aquí está Boivan Poppel, el primero que salió en la jornada, el que inauguró esta etapa número 10 de la ronda ibérica de la Vuelta a España. Se va el corredor del equipo del Intermatch, mira, aquí está este hermoso sitio, señoras y señores, donde partió la jornada histórica allí en la localidad de Elche. Mucha bandera de Colombia, mucha bandera de Latinoamérica, hay que decir que la etapa de hoy partió con muchas bajas. Ocho, dos del Lotto, Dreisner y Sweeney, uno del Movistar, Nosgat, Ethan Heider del Ineos, Eduardo Fini del Jumbo, José Rada del Cofiri, Floris de Chir del Alpecin y Sam Bennett. El hombre de El Bora, que estaba luchando por la clasificación de la regularidad. Hay parte de Chris Froome, vieron partir a el británico Chris Froome, que está ya en sus últimas carreras del World Tour de competencia. Y bueno, el primer tiempo y el mejor Remy Cabaña, señoras y señores, 34-18, superando a Hedbur por más de 50 segundos. Llega el excampeón del mundo más perses, el que se quedó solo en la lucha por el tema de la regularidad, aunque tendrá en renco un gran rival. Rohan Dennis le avisa, le avisa a Remy Cabaña en el punto intermedio. Vamos a ver cómo puede llegar el excampeón del mundo, Rohan Dennis, que ahora viste el mayor del Jumbo Visma. Llega Rohan Dennis, uy, merdiendo más de un minuto y 20 sobre Remy Cabaña. Señoras y señores, el tercer mejor tiempo llega Fred Rai inmediatamente después de Rohan Dennis y coloca el segundo mejor registro. Así que Fred Rai es el hombre que está en el segundo lugar de la etapa después de Remy Cabaña y después de Rohan Dennis. Y todavía no han llegado los favoritos, apenas son los hombres importantes de la clasificación de esta crono individual, que son especialistas en este tipo de esfuerzo. Richard Carapaz, el hombre de Linion, en el puesto 26 de la general, también intentará mejorar o de pronto, dice Richard, voy a guardar para la montaña. Cuando llega Nelson Crado, el segundo mejor registro, desplazando a Fred Rai y también a Rohan Dennis. Gran tiempo de el ciclista de Estados Unidos, campeón nacional de su país, le dicen el Capitán América. Cada vez que lo presentan, forma un espectáculo. Rigo Bertulán ha partido el colombiano de la Education Fair, que busca meterse en el top 20 de la clasificación. General Rigo hoy, con una buena etapa, mis amigos, de Costa Ciclismo, empieza la partida de los grandes favoritos para la disputa de la clasificación general. Mientras tanto, llega Vincenzo Nibali, perdiendo tiempo nublado más de cuatro minutos. El ciclista italiano, aquí vemos al campeón del mundo, Julian Alaphilippe, que está de civil, vestido con el uniforme del Guides Ted. Aquí está el tiempo de Yululu, más de tres minutos. Tampoco la hizo con esfuerzo, porque tendremos que, y Alaphilippe tendrá que luchar con Renko Venepool para la general. Partió Alejandro Valverde, ya calienta Primo Rogli, el esloveno, que también quiere hacer un gran registro y por qué no aspirar con la camisa roja. Llega Nelson Oliveira, que venía marcando grandes registros en intermedio, pero llega marcando el quinto tiempo detrás de Cabaña, Kratos, Hednur y el ciclista Rohan Dennis. Sí, señor, así es. Ahí están los favoritos, los hombres importantes de la crono. Cuando nos faltan todavía los hombres de la clasificación general, ya están partiendo. Jack Hindley partió el campeón del Giro de Italia. También ya ha partido el colombiano Sergio Higuita. Igualmente está partiendo, cuando pasa Rigoberto Urán, perdiendo más de un minuto en el primer punto intermedio. Se va también el británico Simon J. Stey Aresman, el holandés del DCN, el español Juan Ayuso, el hombre del UAE, tiene la esperanza española de hacer una buena crono en el día de hoy. Vamos a ver si le va mejor que Harry Mas. Llega Wilco Gerdeman con un tiempo nublado, el hombre del Bora. Y ha partido Primo Rogli. Se va el esloveno, se va también Carlitos Rodríguez. Harry Mas. Ahí está el hombre del Movistar. Gran tiempo de Miguel Ángel López, perdiendo solamente 6 segundos en el punto intermedio. Ya ha arrancado también Renko Ebenepul. Qué tiempo pasó el de López, ¿ah? Qué buen tiempo de Superman defendiendo en el momento en el primer punto intermedio, su lugar en la clasificación en el top 10. Esperemos que se mantenga Superman López cuando Pavel Sivakó pasa segundo en el segundo punto intermedio. Está volando el ruso, sí señor. 15 segundos está perdiendo solamente con Remy Cabaña. Ya pierde Harry Mas y ya pierde Primo Rogli con Renko Ebenepul, que va a sacar más de un minuto en esta etapa. Aquí lo vemos al hombre. 26 segundos le saca Primo Rogli. Cuando se acerca Juan Ayuso al segundo punto intermedio, llega Ty Arsman. Uy, perdiendo casi 2 minutos. Se fundió el Oladén del DC. Llega Pavel Sivakó mejor. Segundo tiempo, segundo tiempo. 27 segundos el ruso, que se acerca peligrosamente a la posición de Miguel Ángel. Superman López se viene. Ahí está ese Aremas. Qué gran esfuerzo de Aremas. Se viene Primo Rogli. Primero en el segundo punto intermedio derrotando a su... Al hombre, a Remy Cabaña que estaba como líder ahí. Harry Mas perdiendo 45 segundos con Renko y 15 segundos con Primo Rogli. Miguel Ángel López alcanzó a Jack Gintley. Increíble. Al campeón del giro lo pasó. Qué bien Superman López. Tiempozo de Superman López. Señoras y señores, qué tiempo pasó el de Miguel Ángel López. Perdiendo solamente 47 segundos con Remy Cabaña. Se metió en el top 10 el colombiano. Qué gran actuación va a defender su top 10. Fantástico Superman López. Vuela en la crono. Entre el giga alicante el colombiano. Se viene Jerry Mas. Renko viene el pool rompiendo los cronómetros. Señoras y señores. Va a ser el mejor tiempo sin ninguna dudas. Viene Juan Ayuso. Vamos a ver cómo le va a los españoles. Joao Almeida también. Uy, qué pasó con Joao Almeida. Se perdió en la carretera Joao Almeida. Y perdió más de un minuto. Perdió con Superman López. Simon Jess pierde 42 segundos. Le gana Superman solamente por 5 segundos. Se viene Juan Ayuso. Está acercándose el hombre de Lua Estin. Miréis. Ahí viene perdiendo 57. Va a perder con López también. Minuto 17. Minuto 17. Perdió Ayuso. La esperanza española con el colombiano. Con Remy Cabaña con el colombiano. Perdió casi 25 segundos. Carlos Rodríguez. Que le gana López y pone el segundo mejor tiempo. Aquí lo tenemos Cabaña, Rodríguez y Sivacod en el tiempo de meta. Ahí viene Primo Rogli. Se viene el esloveno para el final. Se viene Rogli con el mejor tiempo. Rogli 28 segundos. 15 segundos. Va a ganar. Va a ganar. Ahí se despide Remy Cabaña. Pasó a Cabaña. Pero viene Renko atrás con una rama y después viene Henry Mas. Bueno, viene antes Henry Mas. Ahí viene el Español. Ahí viene Renko. Vamos a ver si alcanza el Español. No creo. Lo tiene cerquita. 46 segundos. Henry Mas que pierde 48. Un minuto. Prácticamente minuto 02. Noveno lugar. Y llega Renko. Y llega Renko. Tienpaso 48 segundos. Mejor tiempo que Remy Cabaña. El tienpaso de Renko que se lleva a la etapa. Como estaba presupuestado, Renko ganó segundo Rogli. Tercero Cabaña. Cuarto Rodríguez. Quinto Sivacod, sexto Lalson Crado. Séptimo Simon Yes. Teo Yellenhaar. Increíble. Miguel Ángel López. Noveno lugar. Es una crono larga. 31 kilómetros. Llana. Nada de montaña. Minuto 47. Y décimo Henry Mas a minuto 51 segundos. Gran actuación de nuestro colombiano Miguel Ángel López. Que, bueno, defiende su octavo lugar en la general. Primero Renko a 2.41. Rogli a 3.03. Henry Mas Rodríguez a 3.55. Después están Simon Yes, Juan Ayuso, Joao Almeida, Miguel Ángel López a 5 segundos de Almeida. ¡Qué buena etapa de López! Ha volado López hoy entre Elche y Alicante. Noveno Sivacod y décimo Teo Yellenhaar a 7.37. Buena esperanza para Colombia en lo que viene de la montaña. Mientras tanto, este miércoles tendremos una etapa ondulada con características llanas. No hay puertos de montaña con un solo sprint. Especial y bonificable entre el Pozo Alimentación y Cabo de Gata. Señoras y señores, gracias a todos por la sintonía. Recuerda que aquí puedes entregar tu pronóstico para la etapa que acabas de observar, la número 11. Chao, nos vemos.